antes de continuar vamos a refrescar algunos conceptos Power BI Desktop es el entorno de desarrollo en el que se construyen los informes aunque también sirve para que los usuarios los consulten si tienen acceso al fichero no es la forma ideal de trabajar con esta herramienta pues los usuarios podrían modificar elementos y estropear el informe para los usuarios está el servicio online donde pueden consultar e interactuar con los informes sin modificar su configuración cuando hemos creado un informe y lo publicamos con la versión gratuita este solo será visible con nuestro usuario y si queremos compartirlos necesitaremos adquirir licencias pro lo veremos mejor con un ejemplo ahora que ya hemos creado nuestro usuario vamos a publicar nuestro primer informe para ello volvemos a Power BI Desktop e iniciaremos sesión podemos ver que ya estamos logueados porque aparece el nombre del usuario en la parte superior derecha para publicar el informe debemos ir a la pestaña inicio y pulsar sobre el botón publicar por defecto nos propone publicarlo en nuestra área de trabajo que es la zona donde se publican los informes en la versión gratuita al pulsar en seleccionar se iniciará la carga del informe en el servicio online una vez publicado podremos acceder directamente al informe pulsando sobre el enlace volvamos pues a Power BI Online para ver lo que ha ocurrido tras la publicación en el menú que hay a la izquierda de la aplicación encontramos el acceso al área de trabajo en la que hemos publicado el informe y debajo está la opción para crear nuevas áreas la función de estas áreas es agrupar los informes según diferentes criterios por ejemplo podríamos crear un área para marketing y otra para logística como no tenemos licencia pro al pulsar sobre el botón se abre una ventana para que podamos suscribirnos o probarlo de forma gratuita durante 60 días si estáis en fase de aprendizaje os recomiendo no activarla aún y dedicar un tiempo a familiarizaros con la aplicación cuando hayáis creado vuestros primeros informes activad el período de prueba y así tendréis 60 días para probar las ventajas pro y adquirir la licencia si os convence su potencial yo os aconsejo adquirirla si compartís información con otras personas pero trabajando en solitario es poco probable que aprovechéis todas sus ventajas de momento cancelo la suscripción para ver el informe que acabamos de publicar haciendo clic sobre el área de trabajo accedemos a la vista del área desde ella podemos acceder a paneles, informes, libros y conjuntos de datos en esta ocasión veremos la sección de informes al pulsar sobre el botón veremos una lista de todos los informes que hemos publicado ahora sólo está disponible el que acabamos de subir pero si tuviéramos alguno más también aparecería en esta lista clicando encima del nombre del informe se abrirá y podremos interactuar con él Microsoft planea cambiar el aspecto de estas pantallas por lo que activaré el nuevo diseño ya que será mejor si nos familiarizamos con el nuevo básicamente se trata de un diseño más limpio y similar a una página web con el menú de las páginas en la parte izquierda en lugar de debajo del lienzo no